El Día del Señor. Esta es una frase de la Biblia que las personas religiosas usualmente usan cuando hablan del fin del mundo. Sí, cosas como el Armagedón o el Apocalipsis. Quizás estés familiarizado con esta imagen de Jesús regresando en un caballo blanco. Él tiene una espada para traer el juicio final. Todos quieren saber qué va a pasar. Entonces, muchas de estas imágenes vienen del último libro de la Biblia. Pero para entenderlas, tienes que regresar al primer libro. Cuando la historia comienza, vemos a Dios crear un mundo asombroso. Luego, Él les da a los humanos el poder para gobernarlo en su nombre. Pero los humanos son tentados por este misterioso personaje no humano que les hace una promesa. Podrás definir el bien y el mal en tus propios términos y ponerte en el lugar de Dios. Justo lo que ellos hacen. Las historias resultantes se tratan de las relaciones rotas y la violencia que esto ocasiona. Sí, esta promesa crea enormes problemas. Ahora, todos tienen que protegerse a sí mismos y luchar por sobrevivir. Todos están usando la muerte como un arma para ganar poder. Todo lleva a la historia de la construcción de la ciudad de Babilonia. O en hebreo, Babel. Todos se unen para elevarse a ellos mismos al lugar de Dios. Y Dios sabe lo devastador que esto podría ser. Toda una cultura redefiniendo el bien y el mal como si fueran Dios. Así que Dios confunde su lenguaje y los dispersa. De aquí en adelante, Babilonia se convierte en una clase de ícono en la historia bíblica. Es una imagen que representa la rebelión corporativa de la humanidad contra Dios. Y la siguiente vez que vemos esto es en la historia del Antiguo Egipto. Es cierto. El faraón, rey de Egipto, se siente amenazado por estos inmigrantes israelitas. Él empieza a matar a todos los niños y esclarecer al resto. Esto es realmente malvado. Sí, Egipto es como una Babilonia más grande y malvada. Ellos se cuidan a sí mismos a costa de los demás, redefiniendo el mal como bien. Así que Dios le retorna a faraón su propio mal. Su orgullo lo impulsó y fue tragado por la muerte. Después de esta gran liberación, los israelitas cantan una canción acerca de cómo Dios es su guerrero que los liberó del mal. Los israelitas se referían a este momento como el día. El día en que fueron rescatados de un sistema humano corrupto. Y cada año desde ese momento, los israelitas han celebrado el día de su liberación con una cena simbólica de un cordero sacrificial. Se llama Pascua. Eventualmente, Israel llega a su propia tierra y tiene sus propios reyes y se enfrenta con nuevos enemigos. Así que ese pasado día del Señor, celebrado en cada Pascua, comienza a generar la esperanza de que Dios traerá el día de nuevo para salvar a Israel de las nuevas amenazas. Ahora, allá en las colinas, había un pastor de ovejas llamado Amoz. Él fue designado por Dios como profeta para anunciar impactantes noticias a Israel. Que Dios traería otro día del Señor contra sus enemigos. Y esta vez, el blanco es Israel. ¿Qué? Tristemente, los líderes de Israel también habían redefinido el bien y el mal por sí mismos, resultando en corrupción y violencia. El pueblo de Dios se ha hecho como Babilonia. Los oprimidos se convirtieron en opresores. Babilonia parece como una trampa de la que nadie puede escapar. Así que el día del Señor viene sobre Israel. Son conquistados, llevados cautivos al exilio. A partir de ese momento, Israel sufrió bajo el gobierno de continuos imperios opresivos. Esta es la historia en la que nació Jesús. Sí, en ese tiempo el imperio opresivo sobre Israel era Roma. Entonces, ¿va Jesús a confrontar a Roma, deshacerse de ellos? Bueno, no. Jesús vio como el verdadero enemigo a ese mal misterioso y no humano. Ese mal que había seducido a Babilonia, Egipto, Roma e Israel. Toda la humanidad se ha rendido a la promesa del poder del maligno. Esto es lo que Jesús resistió solo, en el desierto, cuando fue tentado a utilizar su poder con fines egoístas. Pero Él no lo hizo. Después de eso, Él empezó a confrontar los efectos del mal en los demás. Empezó diciendo que iría a Jerusalén para la Pascua, para una confrontación final con el mal de Israel y Roma, muriendo. Morir. Pero eso luce como un fracaso. Jesús dejaría que el mal agotara todo su poder sobre Él, usando su única arma verdadera, la muerte. Jesús sabía que el amor y la vida de Dios eran todavía más poderosos, que Él podía vencer al mal volviéndose el Cordero de Pascua, entregando su vida en un acto de amor. Y algo cambió ese día. Cuando Jesús derrotó al mal, Él abrió un nuevo camino para que cualquiera pudiera escapar de Babilonia y descubrir esta nueva clase de poder, esta nueva forma de ser humano. Ok, así que algo cambió. Pero el poder del mal todavía está vivo y funcionando. Y nosotros seguimos construyendo nuevas versiones de Babilonia. Cierto. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, apunta hacia el futuro y el último día del Señor. Es cuando el reino de Dios viene a confrontar a la gran Babilonia. Es la imagen de todas las naciones corruptas del mundo. Sí, eso es todo. El armagedón, el juicio final. ¿Cómo acabará Jesús con el mal? Bueno, no es lo que podrías esperarte. En Apocalipsis, el Jesús victorioso se simboliza con un cordero sacrificado manchado de sangre. Y luego, cuando Jesús llega al final sobre su caballo blanco para confrontar al mal, Él está manchado de sangre antes que la batalla siquiera comience. ¿Premanchado de sangre? Eso es una imagen extraña. Más bien, Él venció con su sangre cuando murió por sus enemigos. Y la espada está en su boca. Un símbolo de la autoridad de Jesús para definir el bien y el mal. Y hacernos responsables cuando traiga finalmente la justicia de una vez por todas. Y así, mientras tanto, el Día del Señor es una invitación para resistir la cultura de Babilonia. Y es una promesa de que un día Dios liberará nuestro mundo de la corrupción y traerá las cosas nuevas que tiene preparadas. Y así, mientras tanto, el Día del Señor es una de las cosas nuevas que tiene preparadas. Y así, mientras tanto, el Día del Señor es una de las cosas nuevas que tiene preparadas. Y así, mientras tanto, el Día del Señor es una de las cosas nuevas que tiene preparadas. Y así, mientras tanto, el Día del Señor es una de las cosas nuevas que tiene preparadas. Y así, mientras tanto, el Día del Señor es una de las cosas nuevas que tiene preparadas.